Bueno, aquí arrancamos un domingo diferente con la costa de Paysandú. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos, domingo 30. Estamos en un día hermoso, gris, pero hermoso. Estamos en pleno invierno y está en un clima totalmente agradable de primavera. Y bueno, esto es un poco de Paysandú. Allá hay un mirador. Allá está el puente Paysandú-Colón. De acá se ve el puente. Y bueno, más feliz domingo de acá desde la playa. Así que muchos saludos. Y bueno, a ser felices como siempre les digo. Y bueno, acá andamos paseando. Y bueno, saludos para todas las familias de todo el país y de todo el mundo. Saludos. Chau.